Carlos Cardoso, ¿están pidiendo la renuncia de Pablo Cegueso? Estamos muy preocupados por las declaraciones de Pablo Cegueso en la mañana de hoy. Nosotros pedimos informes sobre el funcionamiento del boliche Party Night en la sede de Central Córdoba. Tenemos entendido que la nueva comisión directiva de Central Córdoba impediría hasta donde pueda el funcionamiento de ese lugar, pero el secretario de Control y Convivencia Ciudadana dijo que se habían hecho numerosos dispositivos, numerosos operativos, pero que en un momento la GUM o control urbano no habían podido ingresar al lugar. Hemos perdido entonces el poder de policía, el poder de la fuerza pública. Estamos realmente muy preocupados porque el ciudadano común, si esto es así como lo relata Cegueso, ha perdido la protección por parte del Estado. Es por eso que estamos muy alertas de la situación y nos tiene muy, pero muy preocupados todo lo que está sucediendo en torno a Poker Night, en torno a Central Córdoba y en torno a las amenazas que recibieron a principios de esta semana los dirigentes de esa institución. ¿Entienden ustedes que debería dar un paso al costado? Nosotros de alguna manera utilizamos ese giro porque si la Municipalidad de Rosario no puede hacerse cargo de los mecanismos de control, tiene que rever indudablemente sus políticas. No queremos hacer de esto una cuestión personalizada contra Pablo Cegueso, es un funcionario que cumple razonablemente con sus funciones, con sus tareas, pero en la mañana de hoy se ha demostrado una debilidad importante. Reconocer que una comisión municipal no puede entrar a un boliche es realmente haber perdido poder de policía, haber perdido el uso de la fuerza pública y eso nos preocupa mucho.